¡Muy buenas! Al parecer, tu jerarca no se ha dado cuenta del peligro que los rodea. ¡Oh! Si deseas que vuelvas sano y salvo, envía a tus guerreros a estas coordenadas de inmediato. Bueno, pues sí, efectivamente. Como veis, tenemos a Al-Arak. Aquí, ascendiente, primer ascendiente tal Darim. Interesante, no sabemos nada acerca de él, aparte de la información que nos ha dado en la misión anterior. Así que, bueno, vamos antes de nada. Antes de nada, vamos a inspeccionar toda la nave. Vamos a hablar con todo el mundo. Vamos al consejo de guerra. Aquí tenemos a Rohana. ¿What the fuck? ¿Y Rohana? Ah, no, está aquí, en el suelo. ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? ¡Buh, buh! Color rojo. Esto es Amon. La verdad, el fracaso de los Sel'Naga. Vuestro origen y vuestro final. Libérala, águas. ¿Buscáis liberación de estas águas, bandidos? Aquí no hay nada. Solo la verdad, el fracaso de los Sel'Naga. ¡Suéltala! La verdad, el fracaso de los Sel'Naga. Sufrido y libertad, linda es mi hijo. ¡Silencio! ¡Oh! ¡Mama! ¡Dios mío! Una vez la misma conversación. Fijaros que tenemos a Rohana con los ojos rojos. Yo no sé por qué no le han cortado ya la mierda con el Kala, tíos. En serio, no lo puedo entender. No lo puedo entender. Este Taldarín ha traído guerreros consigo. Tal vez su presencia sí pueda beneficiarnos. Vale, pues parece ser que tenemos nuevos corsarios que no me gustan, tíos. No sé, yo veo todo igual. De momento voy a dejarlo así, tal cual. Y bueno, núcleo solar, a ver qué pasa aquí. Tenemos a Carax. Matriarca, la piedra ha empezado a absorber energías del vacío a un ritmo sin precedentes. Entonces ese Taldarín dice la verdad. Las energías del vacío inundan el templo. La amenaza crece por momentos. No confío en él. Pero todos los datos apuntan a que lo que describe es cierto. Se ha abierto un acceso al vacío. ¿Hay alguna forma de localizar a Artanis? No. Es como si las energías nos cegaran. Debemos tener fe en ese Taldarín. Por mucho que me duela hacerlo. Bueno chicos, respecto a los vídeos que estamos haciendo en mi canal, tío. Fijaros que este capítulo de la campaña lo hemos hecho tan rápido porque en el anterior, chica, estéis a 600 likes en 48 horas. Entonces, lo mismo digo, tíos. Si llegamos a 600 likes en este vídeo que estáis viendo, si le dais a like y llegamos a 600, pues el próximo capítulo lo subiremos inmediatamente. Muy bien, pues vamos a la interfaz del núcleo, a ver qué hay aquí. Claro, ahora sí que sí tenemos 55 puntos. Recarga de escudos. Aumenta el ritmo de regeneración de escudos de todas las unidades y las estructuras protos. Los escudos protos se los generan fuera de combate. Ostras, esto puede ser súper interesante. Esto me parece más interesante que cualquier habilidad que haya por aquí. ¿Esto qué es? Esto es una nueva... A ver. Otorga instantáneamente una barrera que absorbe hasta 200. Custa 50. ¿Vale? Y esto... Te transportes a todas las unidades y las estructuras... A tu nexo primario. Ah, esto es un recall, tíos. Retirarán más a un recall. Y esto es un... Bueno, yo, el primero... Ya sabéis que soy jugador de macro. Y como soy jugador de macro... ¿Esto qué hace, tíos? Campo temporal. Crea tres campos que congelan el tiempo. Esto puede estar bien también, tíos. Mejor incluso que esto. La verdad. Bueno. De momento lo vamos a dejar así. ¿O qué o no? Es que esto puede ser muy interesante, tíos. Crea tres campos temporales que congelan en el tiempo a las unidades y estructuras enemigas durante 20 segundos. Y ralentir un 50% de las unidades héroes. Vamos a dejar esto y lo probamos. ¿Vale? Y lo vamos probando. Es que al final es que lo que hay que hacer es ir probando cosas. Vamos al puente. Y vamos a hacer directamente ya la misión. Vale, pues iniciar. Bases hostiles. Heraldo del olvido se llama esta misión. Veremos. No sé si vamos a tener que hacer una base o tal. Bueno, ya veremos. Bueno, de momento esta imagen mola que flipas. Los híbridos combinan lo mejor de los Zerg y de los Protos. Su fuerza física y su destreza psiónica no deberían tomar... ...se a la ligera. Recordad chicos, perdón, es que se ha empezado. Pero un like. 600 likes. Y seguimos adelante en la campaña. Lo más rápido posible. Estoy súper emocionado amigos. Porque sí, porque estoy jugando este juegazo. Estoy con Counter Strike también que me está encantando. Y no sé, últimamente estoy muy contento. Me hacía falta un esport a mayores. Aparte de StarCard 2, sinceramente. No sé si lo será el Counter. De momento estoy iniciándome. Pero, buf, estoy contento. Estoy contento. Bueno. A ver si carga. Recordad que estamos en dificultad brutal. La última dificultad. Este camino llevará a tus tropas a Startanis. He cumplido mi promesa, Templaria Tétrica. Dile a tu jerarca que lo estaré esperando. Matriarca, nuestros altos Templarios se prestan a ayudarte. Desprendernos del Cala no fue fácil. Pero estamos listos para servir una vez más. Los High Templar. Templarios, agradezco vuestra valentía en momentos así. Rescataremos a nuestro jerarca. Bueno, pues de momento tenemos... Tenemos tormentas y... Estos nuevos fanáticos que reviven. Así que venga. Bueno, hay que tener cuidado porque como veis tienen mejoras y nosotros no. Resistiremos. He oído hablar de las ánimas Terran. Concentrad sus energías en un bucle de retroalimentación. No sobrevivirán. Bueno, como veis está reviviendo cual ave Fénix. Y esto... Cada ciento y pico segundos, cada 120 segundos se puede volver a revivir. Qué guay. Mola mucho. Sigamos avanzando. Dios, cómo mola este juego. Por favor, es que es brutal. Tenemos mineral por fin. Uy, están aquí los héroes. Uy, what the fuck. Esos son amigos. Se han tirado una tormenta a las hidras. Es la costumbre, tíos. Tus puertas han llegado justo a tiempo. Amon ha abierto un portal al vacío. Debemos cerrarlo antes de que nos destruyan. Estoy de acuerdo. Mi enjambre y yo aguantaremos el embate de Amon para daros tiempo. Pero el portal es cosa vuestra. El acceso obtiene poder de estos cristales del vacío. Debemos destruirlos para cerrar la puerta. Entonces eso haremos. Cómo mola, Arzanis. Kerrygan juntos luchando como si no hubiera un mañana. Qué chulo, tíos. Muy bien, señoritos. Tenemos esta situación más o menos con... Bueno, vamos a seguir cogiendo gases. Es que los gases me parecen súper importantes de coger por una razón. Y es que no nos hacen falta obreros para cogerlos. Vale, tío. La oscuridad se acerca a mi colmena, Arzanis. Espero que estés preparándote para desactivar esos cristales. Uf, madre mía. Seguiré enviando tantos Zer como pueda para ayudaros. Aguantad, templarios. Como veis, Kerrygan nos está animando. O sea, que la cosa está bastante chunga. Si Kerrygan nos anima, malo. Tío, malo, malo. Bueno, entonces yo propongo, amigos, que hagamos inmortales, arcontes y tormentas. Eso es más en lo cual es mi ejército, básicamente. Vamos a ir tirando aquí tormentas, a ver qué pasa. Bueno, ¿ves? Es que mola mucho. ¡Mola mucho! Sigamos, a ver. Unidad de propósito. Continuamos. O sea, ya los links son un poquito más factibles. Este está rejuveneciendo, creo, ¿no? Vamos a mandar aquí esto. Para ir matándolo. Seguimos. Y como veis, estos tres gases, los que nos van a ofrecer, es un montón de High Templar, realmente. Nuestro espíritu es... ¿Cómo nos organizamos? De momento vamos a hacerle aquí que invitamos a obreros urgentemente. O sea, el tema de obreros es fundamental en nuestra vida. Vamos por aquí a ver qué hay. Tenemos un contenedor Xenaga, 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 Xenaga. Mira. Prepara el traslado. Increíble. Tras eones de inactividad. Estos dispositivos siguen completamente cargados. Vale, entonces vamos a ver cómo nos centramos. Vamos a poner aquí el núcleo cibernético, porque no tenemos ni siquiera un núcleo cibernético. Y vamos a hacer alguna galleta adicional por aquí abajo también. Ya tenemos todo el... Uf, es que no tengo dudas. Bueno, vamos a hacer... Claro, deberíamos de mejorar. Vamos a hacer aquí otro pilot. Ya os digo, vamos a seguir ahorrando. El gas es ahora mismo lo que nos va a sobrar. Cosa que muy buenísima. Vale, efectivamente. Vamos a poner las dos forzas. Seguimos con las gates. Como veis, nos van a venir al ataque en bre. Si no, nos vienen ya. Poco va a faltar. Vamos a hacer aquí una robo. Y aquí otra robo. Y estamos iniciando ya. Aquí conseguimos que caigan. Perfecto. Tenemos dos robóticas que lo vamos a poner en control 3. Vamos a empezar con las mejoras. Vamos a darle cronobus directamente a esta mejora. Aquí tenemos el escudo. Y como mola mejorar así las... Mirad que velocidad, tíos. Vamos a ponerlos al 1-1 ya. Aquí warpeamos. Y seguimos. Mientras tanto. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí una pequeña batería de escudos. Cerca de la base para defender. No es acción de fans, ¿eh? Pero vamos a ayudarles. Vamos a intentar ayudar un poco. Vamos a hacer un pylon. Proxy. Vamos. Y acumulamos energía. Por lo menos le ayudamos un poco. No es que hagamos mucho más. Pero bueno. Vamos a hacer con los inmortales. De momento. Y seguimos con las Storm. Vale. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Bueno, voy a seguir con esto, ¿vale? Con las mejoras. Como os he dicho. El 1 y el 2 de defensa. Inmortales. Quizá un par de Stalker también. Bueno, como veis. Ahora mismo vamos genial. Vamos a poner el cronobús. Bueno, vamos genial, supongo. Tampoco lo tengo claro. Esos son los inmortales. Hacemos otro. Y podemos intentar. O los voy a ayudar a... Aquí hacia arriba. No sé qué es esto. Están muriendo poco a poco. Uf. Bueno, eso era un ataque que venía por nosotros, me parece. Bueno, vamos a seguir haciendo estos bichos. Y me estoy quedando sin gas. Están dando logros por dos. Vamos para allá, tíos. Vamos a intentar atacar y ya está. Vamos a seguir. Ponemos las mejoras. Y seguimos con unos cuantos pilots. Cristal destruido Los sensores indican que quedan 3 ¿Cuánto cuesta esto, tío? Bueno, de las mejoras Más o menos estamos ya bien Aquí tenemos gas que coger Vamos por aquí arriba Vale, pues De momento vamos bien, creo Tenemos incluso Pues no sé hacia cuál va Pero yo voy por mi puta Deprisa, Artanis Desactiva los cristales del vacío Mi colmena sufre Pues yo creo que me van a matar, eh No es por nada Pero creo que me van a matar Debo retirarme, he de regenerar mis tropas Por la sabiduría Vamos a curarnos Se me ocurre que tengo que cambiar los Tres manos Vale, ya estamos a salvo de Vale Vamos a hacer algún alfonte, yo creo Y bueno Vamos a ver Y bueno, vamos a ver Habrá que liberar esta zona Sí que sí Ahora sí que sí Vamos a poner aquí el cronobús Lo que vamos a hacer es ¿Qué leches? Inmortales Leches inmortales Ponemos en producción Podría salir de mal Bueno, mucho cuidado Porque es que Vamos aquí a defender Vamos a defender primero Y en cuanto esté defendido todo Pues volvemos a salir Con todas las garantías Más Storm Más fanáticos No quiero morir Pero es que mirad como está esto, tíos Es que va a morir ya Kerrygan, eh Vamos a hacer aquí un alfonte más Un poquito más de francotirador Vamos a ayudar a Kerrygan Porque si no Van a poner mal aquí Vale Bueno, voy a guardar, tíos Porque la podemos liar Pardísima Y no quiero Liarla La adversidad Nuestro Volvemos a estar concentrados Resistiremos Tenemos incluso gases Vamos a ir poniendo gas Y nos saldremos Contra la oscuridad En Taro Tassadak Nuestro poder Aún Y la voz Respondo a la llamada Vale No te cuesta esto Uh, mama ¿Qué es eso? Son voids No, no, no Que estoy cagando Que estamos cagando Que flipas Vale, nos hacen falta cosas que maten En los voids Madre mía No sé cómo lo vamos a hacer ¿Eh? Solo tengo un alfonte que pegue Bueno, vamos a intentar Eh, what Respondo a la llamada Vale Vamos directamente para acá A SACLA Tenemos que ir rapidísimo Porque si no Vamos a palmar O sea, esto es así Vamos a ir poniendo por aquí Un Pylon Proxy Por si acaso no llega Vamos a poner aquí otro Y bueno, es un carrier Oh my god Partid Sbirros Destripad a todo necio Que os interponerse Desbirros Avanzad hasta el siguiente cristal Los templarios se ocuparán de esto Unidad de propósito Tus pensamientos son claros Qué malo Necesitamos urgentemente Stalker Ojo, Kerrygang Vale, vámonos Vámonos Destirigiéndose al nexo Guerreros Interceptadlos Necesitamos Volvemos Que gases Ah, hostia Si había un objetivo secundario Que había que hacer, tío La segunda fuente De energía Shell Naga Es nuestra Solo detecto Una señal más ¿Dónde está la otra? Nuestro espíritu Es Unidad Es Resistir Ojo Eso Su ami Los At 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 ¡Gracias! 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 Bueno, consigo defender en extremis que lo sepáis Pero bueno, muerto también La cuestión es ¿Dónde están? Ahora lo que nos falta, creo que está ahí Vamos a ver si es verdad Ya lo está aquí, sí, efectivamente Ya tenemos el objetivo secundario hecho Aquí está el último contenedor, Carax Entendido Me dispongo a trasladar la última fuente de energía Estamos al límite, amigos Vamos con Carry Gun Vamos con Carry Gun ¡Gracias! Necesito Gracias eltamente No me lo creo tío, no me lo creo que estoy consiguiéndolo Vale, no tengo recursos ya No me lo creo señores, no me lo creo Estoy consiguiendo la victoria Súper difícil esa misión también Bueno, y a punto de morirse Kerrygan Dios mío ¡Oh, baba! Bueno, 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 bueno Ulnar, fijaros, vamos a hacer una foto de esto, tío Es foto, claramente Hoy hemos luchado bien, Kerrygan Únete a nosotros Juntos podemos derrotar a Amon y devolverlo al vacío Mi enjambre ha sido arrasado a Tannis Primero debo restituir mis tropas No hay tiempo Mi pueblo se consume Amon toma posesión de sus cuerpos No puedo seguir esperando Pues haz como yo Reunir aliados, subyugar enemigos Lo que haga falta para afianzar la victoria La supervivencia no es coser y cantar Somos líderes muy distintos Pero aún así te lo agradezco Hasta la próxima Vale, pues nos ha faltado un logro, por cierto En normal Vale, no puedes perder tres colmenas No entiendo Bueno, con Chinio A ver qué es lo que ocurre ahora No sé si habrá algún tipo de vídeo O algo No lo sé Tío, está siendo increíble La verdad Esta misión ha sido súper divertida La verdad es que se me pasan volando Las misiones Se me pasan volando Y lo que me tienen es al límite Realmente me tienen al límite No es como en las anteriores campañas Que era realmente sencillo Para mí, por lo menos En esta misión Y a pesar de que yo manejo protos O sea que es Mi vida no podría importarte menos, Alarak ¿Cuál es el verdadero motivo de tu llegada? Nuestro dios rompió su antiguo pato Y nos abandonó Todo mentiras, Arpanis ¿Mentira? ¿Acaso no eres tú la encarnación de una mentira? ¿Robot? Responde a mi pregunta, Alarak Joder Fénix Reúne a mis consejeros Nos espera un largo debate Madre mía Madre mía Madre mía Creo que podré prestar un mejor servicio desde aquí Además, preferiría que Alarak Permaneciera donde pueda ser vigilado Vale Pues nada chicos Hasta aquí este vídeo de hoy Hasta aquí este vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Ya sabéis Si llegamos a los 600 likes El siguiente lo subimos rapidísimamente ¿Vale? Bueno, pues fuerza y una hora a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! Adiós